Camargo y Ernesto Silva saca el cero luego de iniciar el episodio Bonifacio con un triple el solano Jonathan Parra gran esfuerzo y termina capturando Ramón Hernández para el primer out el batazo que captura Camargo para el último out el batazo hacia el Letfield va hacia atrás buscando la pelota Yadiel Hernández la bola arriba, arriba y lejos honrón solitario para Santos castigando el cambio de velocidad de Jorge Martínez la conexión al jardín central, la pelota cae de hit anota Bonifacio descuenta, empatan mejor dicho los Tigres del Licei una a una el juego anotó Bonifacio, llegó al home Barreto, line up de la Guaira para jugar esta noche se lanza Yadiel Hernández que grosería la del dominicano para conseguir este segundo out salió de la cruz la conexión que agarró movido a Camargo pero no va a tomarla que grosería la de Camargo salió Santos y está ponchado Céspedes para el último out Fly que busca Santos y captura la pelota para el último out Alberto Bonilla calentando por el equipo dominicano vaya y ni Yadiel Hernández sale abanica el tiro a segunda con tiempo esperaron allí a Yadiel Hernández por el centro de nuevo este es más profundo va Rodríguez atrás atrás da un salto enorme Olvídenlo Cuadrangular de Cristian Betancur que pone arriba a los federales de Chiriquí de Panamá dos carreras por una lento el roletazo Camargo de frente el out forzado en segunda y así termina el séptimo de reina la Montserratina artesanos del sabor líderes en productos parrilleros y fanáticos por el béisbol también profundo pero por la izquierda le llegó en plena carrera Yadiel Hernández poniendo el bate le saca esta línea peligrosa va Céspedes y tuvo que estirarse al máximo para poder atrapar hacia la banda contra el batazo corto que cae incogible y viene anotando la tercera el equipo panameño Allen Córdoba llegó rápido y segura su promedio en la serie batazo por la derecha profundo atrás 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 da un salto y atrapó la bola Ricardo Céspedes y de esta manera espectacular se terminó el juego de pelota victoria para los federales de Chirichí de Panamá sagen de la ón